Hola, bienvenidos ya a nuestra quinta sesión de poesía, del taller de poesía. Y que rima con el número 5, por el muro pego un brinco. Comenzamos. Vamos a seguir estudiando los tipos de estrofas. En este caso vamos a ver los de 5 versos. Tal y como hemos visto en el esquema, primero vamos a estudiar lo que es una quintilla. ¿De qué se compone? Es una estrofa de 5 versos de arte menor octosílabo. Y su rima es consonante y están entrecruzadas. Vamos a leer a Antonio Machado como ejemplo. En tu cariño pensando, en vela pasaba el día. Y por la noche, soñando, soñando que no dormía, tu querer me ha matado. Luego tenemos el quinteto, que se compone de 5 versos de arte mayor. Y su rima es consonante. El esquema es 11A, 11B, 11A, 11B, 11A. Y vamos a leer a Ramón López Velarde como ejemplo. Suave patria, te amo, no cual mito, sino por tu verdad de pan bendito. Como a niña que asoma por la reja, con la blusa corrida hasta la oreja y la falda bajada hasta el huesito. Y como último tenemos la lira, que es una estrofa de 5 versos y la rima es consonante. En este caso, el arte mayor y menor se entrelaza en el siguiente esquema. Como ejemplo, vamos a leer a San Juan de la Cruz. Buscando mis amores, iré por esos montes y riberas. Ni cogeré las flores, ni tomaré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. Y después de estudiar los tipos de estrofas de 5 versos que toca ahora, pues que lo hagáis vosotros, por supuesto. Vamos a hacer una quintilla sobre un matorral. Un quinteto sobre unas pupilas dilatadas. Y una lira a un bandolero. Venga, ánimo. Y en esta parte vamos a seguir viendo los recursos estilísticos. Estudiaremos primero lo que es la sinestesia. ¿En qué consiste? Es una metáfora que da uno o más de los cinco sentidos del ser humano a algo inerte. Como ejemplos voy a leer lo siguiente. Y cuando salió del agua y se acercó, sentí el calor de su mirada, el perfume de sus palabras, lo salado de sus caricias, el sonido de su belleza, lo brillante de su abrazo. Tenemos después el juego de palabras, que consiste en relacionar palabras que se escriben o pronuncian igual. Es una mezcla de paranomasia y aliteración. Se combinan palabras que forman otras o que tienen significado o sentido humorístico o cómico. Se usa también mucho en los crucigramas. Vamos a leer uno. Nicanor tenía un barco y con él surcaba el río. ¿Era este un barco pequeño o este era un gran navío? Lee con mucha atención y hallarás la solución. ¿Qué se esconde en este juego de palabras? Pues sí, los cuatro puntos cardinales. Está Nicanor, T, surcaba el cielo. ¿Era este o este un gran navío? Tenemos después el calambur. ¿En qué consiste? Pues es la unión de sílabas de diferentes palabras con las que se forma otra que tiene sentido. Y os voy a leer uno que seguro que lo habéis escuchado muchas veces. Blanco por dentro, verde por fuera. Si quieres que te lo diga, espera. ¿Qué será? Pues sí, la pera. Y como último recurso semántico tenemos la dilogía, que es la utilización de una palabra con dos o más significados a la vez. Leeremos lo siguiente como ejemplo. Maestro, ay, hijo mío, como las que enseñan son las mujeres, cuanto más te enseñan, más suspenso te dejan. Y ahora os toca a vosotros coger el lapicito. Vamos a escribir con estos cuatro recursos estilísticos un ejemplo. Para la sinestesia quiero que me hagáis una composición a una taza de chocolate. Luego para el juego de palabras utilizaremos unos dientes de leche. Para el calambur, una huella. Y para la dilogía, el polvo. Y ahora vamos a descansar un poquito de la primera parte, ¿eh? Y vamos a deleitarnos con una rima fácil ahora que se ha terminado el cole. Os leeré la siguiente. Brilla la luna, brilla el sol, brilla la calva de mi profesor. Venga, vamos ahora con el jueguecito de las figuras retóricas escondidas. Primero vamos a leer lo siguiente. A ver qué se esconde aquí. Tu nombre me sabe a hierba. ¿Qué figura tenemos aquí? Sí, la que acabamos de estudiar. La sinestesia. ¿Cómo puede saber a hierba un nombre? Venga, vamos a escuchar a Joan Manuel Serrat. Tu nombre me sabe a hierba. De una que nace en el valle. A golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado. En un pliegue de tu tane. Y en el pies de tu anagua. El segundo se esconde en esta estrofa que dice así. Un pito de caña, viento de poniente, vengan las murallas, los bracitos del puente, la luna por la caleta, las torretas. Y aquí, como arte de brujería, hemos metido una enumeración. Y consiste en enumerar todas las cosas que echan al caldero la comparsa de los brujos. Vamos a escucharla. Bueno, ahí tienen ustedes precisamente una referencia a los amigos de Canal Sur Televisión. Van los cuples y presten mucha atención a ellos porque son muy buenos. Hola, buenas noches. Coño, qué alegría. Vengo a esta fiesta. Guapastajoría. Y acaba prontito. Tengo una corrida. Me empacaré en falta. Guapastajoría. Qué peajo, alcalde. Este caloría. Madura poquito. Guapastajoría. Qué gente junta. Mare de mi vida. Niña con la farda. Guapastajoría. Me traigo un rubrique. Caso un sillón limpio. Uno con lunares. Otro con gatitos. Esto me parece. Un cuento de habas. Y es que por mi madre tengo la pisa encantada. Ay, chiquilla, ten en cuenta que yo soy un aprendiz. Si no sale la primera, lo tendré que repetir. Un pito de caña. Un llanero. Viento de ponientero. Venga la muralla. Y me ha olvidado. Lo bracito del puente. La luna por la cadena. La toleta. Y me mueve, me mueve. Que esto se ha acabado. La cita de mi entraña. Otra vez me ha engrubado. Y el último ejemplo, la última estrofa que vamos a leer es la siguiente. A ver qué se esconde aquí. Sin complejos ni temores, canto rumbas de colores. ¡Qué bien se os da el jueguecito, ¿verdad? Sí, ahí está otra sinestesia escondida en las letras de Melendi. Vamos a escuchar y vamos a seguir estudiando la historia de la poesía. Y como habéis visto, como habéis leído en el esquema. Vamos a estudiar ahora la época medieval, donde desaparece el latín porque cae el imperio romano que hemos estudiado anteriormente y aparecen las lenguas romances. Como movimientos poéticos aparecen también los cantares de gesta, en los que los jugulares, los trovadores, los músicos, recorren los veudos recitando versos de manera oral. Algunos tan buenos que se convirtieron en leyendas. Lo que narran son epopeyas nacionales de los pueblos. Como ejemplos tenemos, por ejemplo, el cantar de Gilde Brando, que es un cantar heroico alemán. Y narra el trágico encuentro entre un hijo y su padre en una guerra. Y los versos son aliterativos, de aliteraciones. Después tenemos a los nivelungos, que es una composición de pasión y muerte de Siegfriedo y la venganza que ejerce su esposa sobre su muerte. Y también tenemos a Beowulf, que narra las guerras entre gautas con los francos y frisones. Y también tenemos el ciclo artúrico. ¿Qué es el ciclo artúrico? Son una serie de poemas de distintos juglares de tradición celta que se centraban en la leyenda del rey Arturo y de los caballeros de la mesa redonda. Se escribieron también las edas, que eran una selección de poemas islandeses. Y después tenemos otros tres ciclos. El primero, el ciclo de Guillermo de Orange, que trata sobre la vida de este príncipe, de Guillermo de Orange, apoyado el taciturno. Después tenemos el ciclo de Dundevallens, o también llamada la de los vasallos, que narra el profundo desprecio de los héroes que tienen hacia su rey, que les manda cosas pues inverosímiles. Y también tenemos como último ciclo el de Carlo Magno. El de Chanson de Roland es el más importante, que narra la batalla de Frances Valles. Y por último tenemos al que nosotros conocemos, que es el poema del mío Cid, que narra las desventuras del Cid Campeador en su destierro. Luego tenemos la figura de los trovadores, que son poetas de lengua provenzal, que es una lengua derivada de la romántica, que recitaban confinados al resguardo en castillos y palacios. Los de estos no iban de pueblo en pueblo. Y como representantes, trovadores más importantes, tenemos a los siguientes. Guillem de Pediu, Bernard de Ventadourne, Bertrand de Born, Guirold de Bornet, Raymond de Mirabal y Arnaud Daniel. Vamos a ver algunos ejemplos de todos ellos. Cantar de Gildebrando Por desgracia, buen Dios, me golpea el destino. Ya sesenta veranos y otros tantos inviernos, vi pasar en la tierra de otras gentes varado. En la línea del frente, combatí con denuedo, y jamás me mataron al tomar algún fuerte. Y ahora llega mi hijo para hundirme su espada y clavarme su hacha, si antes yo no lo mato. Mas si tienes agallas, bien podrás sin esfuerzo al anciano que soy despojar de su cota y llevarte el botín, si es que a él tienes derecho. Cantar de los Nibelungos En aquel tiempo se criaba en los Países Bajos el hijo de un rey noble. Sigmund se llamaba su padre y su madre Sigelin. En una ciudad rica y fortificada, afanada hasta las lejanas regiones, a la orilla del ring llamada Canten. Os diré que esta espada, como creció con gran belleza, siempre estuvo cuidado de toda vergüenza. El hombre temerario pronto llegó a ser fuerte y de alta fama. ¡Ay, cuán grandes honores ganó en esta tierra! Sigfid fue llamado el buen espada valiente. Probaba sus fuerzas con muchos héroes, con valor y ánimo. Su fuerza o llevaba a muchos países extranjeros. ¡Ay, cuántas espadas tan hábiles encontró entre los burgundios! Antes de que el espada temerario fuera un hombre mayor de hada, ya había hecho tantas maravillas con sus manos, de los cuales uno puede cantar y decir siempre de nuevo, mucho tendríamos que callar de él en los días de hoy. Beowulf, el momento llegó. Al pie de las peñas flotaba la nave. Animosos los hombres saltaron a bordo. Se arrollaban las olas, mar contra arena. Los guerreros pusieron, adentro del barco, magníficas piezas, brillantes pertrechos. Hiciéronse al mar, viaje emprendieron en recio navío. Por el viento impulsado, el barco avanzó, de espumas cubierto, lo mismo que el ave. Y al tiempo debido, un día después, el curvo navío llegó a su destino. Y los hombres de mar divisaron la costa, relucientes escollos, altas montañas, buen litoral. Acabóse el viaje a través del estrecho. Del leño del agua saltaron los huedras, con mucha premura. Atracaron lo luego. Rechinaban las cotas y arneses de guerra. Dieron gracias a Dios, pues quiso le estar tan feliz travesía. Ciclo Arturico Tú, lobo, querido compañero, que sueles ir conmigo a lugares apartados de los bosques y las breñas, apenas recorres ahora a un prado, y el hambre cruel nos obliga, a ti y a mí, al anguidecer. Tú primero habitaste estos bosques, a ti primero la edad puso entre los ancianos, y no tienes ni sabes qué cosa echarte a la boca. Yo me admiro de ello, pues el prado rebosa de corzos y otras fieras que puedes atrapar. Quizá tú misma detestable vejez te arrebató el vigor y te negó la carrera y la caza. Ahora, sólo te resta llenar con aullidos el aire y, abandonando en el suelo, abatir tus consumidas coyunturas. Edas, oíd, pido a todas las estirpes divinas, grandes y pequeños hijos de Heimdall, me pides, oh Walford, que te refiera la más vieja historia que puedo recordar. Recuerdo a los trolls, los primeros nacidos, que en un tiempo lejano me dieron la vida. Nueve mundos recuerdo y nueve ramas, y el gran árbol del mundo aún bajo tierra. Fue en los tiempos primeros cuando Ymir vivió. No había arena ni mar, ni las frías olas. Tierra no había, ni el alto cielo, sólo el vacío abismo. Tampoco había hierba, mas los hijos de Burr formaron la tierra, aquellos que crearon el famoso Midgard. Brilló el sol desde el sur sobre el palacio, y surgió en la tierra la verde hierba. Ciclo de Guillermo de Orange Guillermo de Nassau, soy yo de sangre holandesa. A mi patria fiel permaneceré hasta que muera. Un príncipe de Orange soy, libre y valeroso. Al rey de España siempre le he honrado. Mi escudo y mi confianza sois vos, Dios mi Señor. En vos confío y me sostengo. Nunca me abandonéis. Concededme valor siempre, siempre a vuestro servicio. Y derrota la tiranía que me destroza el corazón. Ciclo de Dundemayens El emperador ha nombrado caballero al niño, y ahora él llama a sus senescals y dice, Trae armas, porque así te lo pido. Entonces el emperador le habló a su sobrino, Sobrino Raúl, veo que tienes crecido alto y fuerte, gracias a Dios el Padre Omnipotente. Nuestro emperador amaba mucho al niño, y le dio el casco de un sarraceno, a quien Roland había matado en el río Rin. Él puso sobre el capó de su capazo de doble grosor. Luego dijo él, Primo, este brillante casco pertenecía a un sarraceno. Ningún brazo puede hacerlo la más mínima lesión. ¿Puedes recibir el don de la fe de aquel que convirtió el agua en vino y presidió la boda de San Arche de Clín? Y Raúl habló, Lo acepto como garantía de que los enemigos tendrán un vecino malvado en mí, y no descansarán de la guerra de día o de noche. La pieza de la nariz del casco era de oro puro, y había una piedra preciosa en medio de ella que iluminaría el camino en una noche oscura. Ciclo de Carlomagno De noche por los caminos, de día por los jarales, trayendo las carnes crudas, las uñas corriendo sangre. Jornada de quince días, en ocho la fuera a andar. Media noche era por filo, los gallos quieren cantar. Ya se parten los romeros, ya se parten, ya se van. Cantar del mío, He aquí a doña Jimena, que con sus hijas va llegando. Dos dueñas las traen a ambas en sus brazos. Ante el campeador doña Jimena las rodillas ha hincado. Lloraba de los ojos, quiso besarle las manos. Ya, campeador, Enhorabuena engendrado, Por malos intrigantes de Castilla Sois echado. Ay, mi señor barba tan cumplida, Aquí estamos ante vos, Yo y vuestras hijas. Muy niñas son, Y de pocos días. Con estas mis damas, De quien soy yo servida. Ya lo veo que estáis de partida, Y nosotras y vos Nos separamos en vida. Dadnos consejo por amor de Santa María. Alargó las manos el de la barba vellida, A las sus hijas en brazos las cogía. Acércolas al corazón, Que mucho las quería. Llora de los ojos, Muy fuertemente suspira. Ay, doña Jimena, Mi mujer muy querida, Como a mi propia alma, Si tanto os quería. Ya lo veis, Que nos separan en vida, Y yo parto, Y vos quedáis sin mi compañía. Quiera Dios y Santa María, Que aún con mis manos Case estas hijas, Y vos, mujer honrada, De mí seáis servida. Guilén de Petiot. Con la dulzura de la primavera, Bullen los bosques Y los pájaros cantan, Cada uno en su latín, Según el ritmo del nuevo canto. Así conviene que cada uno Se regocije En lo que más desea. Bernard de Ventador No es maravilla que yo cante Mejor que ningún otro trovador, Puesto que tengo mi corazón Más inclinado al amor Y más dócil a sus leyes. Alma y cuerpo, Ingenio y saber, Todo yo lo pongo en juego, Que el amor me atrae por completo, Y ninguna otra deidad Presto homenaje. Bertrand de Born Retuvo mi corazón Bajo su llave, Con el gentil hablar Que me dedicó, Y la bella sonrisa, Cuando vi sus dientes De cristal, Y su cuerpo grácil, Espelto, Fresco y terso, Tan oportuno en el brial, Y el color era fresco y rosado. Tuve más gozo Como si alguien me hubiera dado Corrozana, Porque me hace feliz. Giraud de Bornel Buen compañero, No sé si dormís o veláis, Despertad suavemente, No durmáis más, Pues veo la estrella del alba crecida, La que trae el día, Que me es conocida, Y pronto llegará el alba. Dulce buen compañero, Estoy en tan feliz compañía, Que quisiera ya no hubiera Ni alba ni día. En brazos tengo lo más bello Nacido de madre, Por lo que nada me importa, Ni el necio celoso, Ni el alba. Raimon de Mirabal Debo hacerte una pequeña canción, Benkut, Ya que Rosillón te ha traído ante mí, Y que sepa que ahora somos más, Ya que vimos entre tus acompañantes Un nuevo pretendiente Que se atreve a decir Que tú eres apasionada como una leona. Ahora sé que tus piernas de alzón Han sido tocadas, Ya que aquel dispuesto a pagar más Entra primero, Y aunque ya la he disfrutado, Ahora quiero ser liberado Y purificado de ella, Pues no deseo adquirir El imperio de los griegos, Si eso significa ser llamado cornudo. Arnaud Daniel Ahora veo rojos, Verdes, azules, Blancos y amarillos vergeles, Matorrales, Llanuras, Colinas y valles, Y la voz de los pájaros suena, Y tintinea con dulce acorde Mañana y tarde. Esto me lleva a colorear mi canto Con tal flor Cuyo fruto sea amor, Su grano sea gozo, Y cuyo olor Sea ahorro de enojo. Y ahora os toca a vosotros Indagar por la historia medieval Y cogeros un poema de cada autor Que hemos estudiado, Leerlo y hacerlo vuestro. Y no olvidéis mi email Por si queréis que os corrija Vuestros trabajos. RaquelSanchezChiclana ArrobaGmail.com Y con los brincos Del taller número 5 Terminamos esta sesión Espero que os haya gustado mucho. Hasta la próxima.